Pues es que ya hemos tomado acciones sobre este asunto del Constante Colectivo de Trabajo, que es nuestras jubilaciones, las vacantes, es lo que estamos ahorita peleando, que ya no hubo acercamiento con la empresa, la empresa con el sindicato, y pues ya teníamos fecha hoy a las 12 del día, pues ya la vuelve. Hasta ahorita la empresa no se acercó a un acuerdo ni nada, hasta ahorita no hay nada de acercamiento con la empresa. Que la empresa no se acerque con el sindicato, tengan un acuerdo o llegan a negociar o algo, hasta entonces vamos a estar aquí en la huelga. Hasta que no la empresa llegue con un acuerdo. ¿Tomarán otras acciones determinantes? No, pues se van con la huelga, hasta que no nos dé respuesta a la empresa, o llegar a un acuerdo. Ahí los servicios están funcionando, o sea, no es una huelga que trabajó el turismo, los servicios están funcionando todos, ahorita cuando vas empleados nada más no están trabajando. Vamos a estar aquí, ya hay un comité de huelga, ya se había hecho el comité de huelga de tres compañeros, y ya hicieron turnos, vamos a estar ocurriendo a las 24 horas. Los turnos van a ser de 8 a 4, de 8 a 12, de 12 a 8 de la mañana. Vamos a atender a los clientes, a las quejas. ¿Cómo cuáles serían? Pues los servicios, los clientes que no tengan servicios, ya sea internet o voz.